Nena, sentir el calor de tu cuerpo, junto a mí, sedirante. ¡Suscríbete al canal! Dejarte verte o hablarte, ¿acaso crees que no tengo corazón? Te necesito ahora para amarte, no quiero pensar que todo terminó. No puedo más, no puedo más, tu caminador no está. En este instante sentir el calor de tu cuerpo, junto al mío, es delirante. No puedo más, no puedo más, no puedo más. No puedo más, no puedo más, no puedo más. No puedo más, no puedo más. No puedo más, no puedo más. Sí, señor, una tentación. Yeah, 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 tú y yo a la fiesta, tú y yo. Bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco. No te pares, sigue, no te pares, sigue, no te pares, sigue siempre así. No te pares, muévelo, mueve la pintura, mueve la pintura, mueve la pintura, mueve el peroné. Muévelo, 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 sigue siempre así Muévelo, 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 solo para mí, no te pares